Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Gracias a Dios es viernes, un día de preparación, ay ya casi viene el sábado, día de descanso del Señor. Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta el día de hoy y agradecida con el Señor por poder estar contigo compartiendo este devocional. Quiero enviar abrazos y besos a la distancia a todos los amiguitos que nos escuchan por medio de Radio Estéreo Oreón. Reciban muchos besos de parte de su amiga Victoria Bueno y de parte de todas las personas que hacemos posible este estudio matinal. El día de hoy es 24 de octubre y el título de la matinal es simplemente Sabio. La lectura bíblica se encuentra en Marcos 9, verso 23. Todo es posible para el que cree. Quiero que hagas un experimento. Necesitarás dos tiras alargadas de papel y cinta para pegar. Une los dos extremos de las tiras de cinta de pegar creando una sola tira alargada. Ahora tienes que pegar los otros dos extremos que quedan libres, pero antes de hacerlo, gira uno de ellos 180 grados. La figura del papel que obtendrás se llama Banda de Mobius, un fenómeno descrito por primera vez por August Ferdinand Mobius, un matemático alemán del siglo XIX. Ahora, corta cuidadosamente tu banda de Mobius a la altura de la mitad y a todo lo largo del papel, no a lo ancho, sino a lo largo. ¿Qué crees que vas a obtener? ¿Dos cintas? Pues no. Lo que tendrás será una sola banda, pero mucho más larga. Ahora, ya no es una banda de Mobius, pues la tira tiene dos superficies y dos bordes. Si la cortas nuevamente por la mitad, tendrás dos bandas de Mobius entrelazadas. ¡Increíble! ¿Cómo funciona esto? Si supiera la respuesta, me haría famosa. La banda de Mobius me recuerda a la fe. ¿Te acuerdas de cuando Jesús le dijo a la mujer que había tocado el borde de su manto que su fe la había sanado? ¿Cómo sucedió eso? No lo entiendo. Y tampoco entiendo cómo es posible que ejercitar la fe haga que una persona sea fuerte o que tenga paz. Pero ¿sabes qué? No necesito saber cómo funciona la fe. Jesús solo espera que creas que funciona. Eso es todo. Es tan sencillo que el niño más pequeño pueda tener fe. Y sin embargo, es tan complicado que las mentes más grandes no pueden entenderla. No importa cuántas veces lo intentes. La sencilla banda de Mobius funcionará de la misma manera. Tener fe en Dios y en sus promesas funciona una y otra vez a través del tiempo para el Hijo de Dios que confía en Él. Si no pudiste hacer el experimento, pues ve al internet y google it. Solamente escribe cómo hacer una banda de Mobus y lo encontrarás. Se deletrea M-O-B-I-U-S. Así que espero que hagas tu experimento, pero de la misma manera experimentes el crecimiento de tu fe. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Need for ver un video. ¡Adiós! ¡Gracias!